¿Qué tal amigos? Muy buenos días por ahí en las redes sociales, YouTube, Facebook, Intim, Graham y Tiztok. Estamos presentando un bonito torazo aquí en la ciudad espacial Houston, Texas. Es un toro 2021, lo más nuevo del Toro Loco Show. Es un Prieto Azabachi. No, 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 es un Prieto nomás, un Prieto. Bien perrón, me acabo de subir, me revolvió toda la comida. Así que este torazo va para el área de, hijo de su, ahorita. ¿Para dónde va este? El aventurero, el aventurero del señor Guzmán. Toro Shows. Ahí está, es un bonito colchón, bien típico como los que siempre hacemos. Arco, lado a lado. Este es un 14x14, si no me equivoco. No creo que sea 15x15. Ok, va para Oklahoma, este bonito torazo, Oklahoma, ok. Un toro 2021, ya lo más nuevo que tenemos. Así es de que si estás pensando iniciar tu negocio o agregar un toro mecánico a lo que ya tienes, aquí te lo fabricamos. El único detalle es de que estamos saturadísimos de trabajo. Así es de que les pido paciencia para que sus toros estén listos. Váyanse a la segura. Inviertan su dinero donde saben que lo van a recuperar para atrás rápidamente. Aquí estamos, el toro loco Sean Houston, Texas, Héctor Gutiérrez. Transmitiendo en vivo y en directo. Ahí estamos, gracias. Para las rentas del aventurero del señor Guzmán, ahí está el teléfono. Ahí está, gracias.